Letal, tren de Aragua se expande en Chile con extorsiones, secuestros y trata de blancas. Ampa desatada, la banda de El Coti siembra terror en Aragua. Pica y se extiende, tribunal argentino incauta avión venezolano bajo sospecha de terrorismo. La calle dice, frontera caliente por elección crucial en Colombia, brillando. Tres venezolanas están nominadas a los premios juventud y les contamos quiénes son. Comenzamos. Saludos amigos, bienvenidos a Noticias Impacto Venezuela de este jueves 16 de junio del año 2022. Yo soy Carla Salcedo Flores y comienzo invitándoles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Recuerde que usted debe darle clic a la campanita de notificaciones para que YouTube le avise siempre que tengamos un nuevo contenido en nuestro canal. Comenzamos. Un equipo interdisciplinario integrado por unidades de crimen organizado adelantan una gran investigación para desarticular a la banda conocida y famosa Tren de Aragua y sus operaciones en Chile, donde ya hay varios detenidos. Taitir Calderón nos va a contar de qué se trata esta desarticulación. Uso de armas, disputa de territorios, narcotráfico, extorsiones, secuestros y sicariatos son algunos de los delitos que se le señala en Chile a la megabanda originaria de Venezuela. En febrero, las autoridades lograron capturar a 15 de sus integrantes, incluidos dos de sus cabecillas, y otros dos fueron capturados esta misma semana en un operativo a cargo de la Unidad de Crimen Organizado. La violencia en ese país viene en aumento desde hace 10 años, sin embargo, en el último tiempo han sido las organizaciones delictivas inmigrantes las causantes de mayor preocupación. El nivel de temor que está teniendo la ciudadanía, esto nosotros lo medimos año a año en el índice para ciudadana, en una encuesta grande que hacemos, vemos que estamos en el nivel de temor más alto, mientras la cantidad de delitos que están ocurriendo en Chile no son los mayores hoy día. O sea, si bien estábamos hablando que eran delitos más violentos, no tenemos una mayor cantidad de delitos. El director general de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, dijo que son el único cuerpo policial que ha logrado desarticular facciones del grupo delictivo, señaló que podrían estar ubicados en diversas partes de Chile. Y es que el tren de Aragua se ha hecho anotar con delitos que antes escasamente se veían en una escala considerable, como es el sicariato, la trata de personas, la explotación sexual, descuartizamientos y otros despliegues inéditos de violencia. Pero principalmente en Chile tenemos familias afectadas porque están sintiendo y viendo delitos que están ocurriendo en el entorno de sus viviendas. Y esto es algo muy ajeno a Chile. En Chile lo bueno es que no está naturalizado el delito. El último estudio de la encuestadora Ipsos indicó que para el 52% de los chilenos la principal preocupación es la delincuencia y la presencia de mafias organizadas y el narcotráfico. Según la policía, las incautaciones de droga aumentaron 150% en 2021. Las autoridades advierten que las investigaciones avanzan y que no descansarán hasta desarticular por completo a la famosa banda delictiva. Desde Caracas, Tahitir Calderón, somos Impacto Venezuela. Un nuevo enfrentamiento se registró entre la banda de El Coti y la policía de Aragua, esto en Cagua, donde un funcionario policial resultó muerto, un delincuente abatido y además varios heridos. Sandino Ignacio Yaguare con la información. La realidad de esa megabanda está auspiciada por un prototipo que les permite desaparecer como por arte de magia del lugar donde opera desde el punto de vista delictivo. El enfrentamiento armado entre esta banda y comisiones de la policía estadal ocurrió en la zona industrial de Cagua. El oficial José Fernández de la policía de Aragua resultó muerto, mientras que por el grupo delincuencial un sujeto cayó abatido. La balacera dejó varios oficiales heridos y al menos cuatro patrullas de la policía afectadas. Otras tres camionetas, dos fortuners y un explorer fueron abandonadas en el lugar, todas pertenecientes presuntamente a esta organización delictiva. Será una demostración reiterada del poderío bélico y el apresto de movilidad vehicular que posee la megabanda del Cote. Y será el lujo de mantener en sus obras participando en todo tipo de eventos delictivos, lláveses robo, hurto de vehículos, montar alcabalas, secuestro, extorsión. Esta banda también es conocida por utilizar indumentaria alusiva a diferentes organismos de seguridad del Estado para así cometer múltiples delitos. Sandino, Ignacio, Yaguares, Somos Impacto Venezuela. En Estados Unidos, un cubano identificado como Carlos Soto ejecutó un triple homicidio contra su pareja, suegra e hijastro, todos de nacionalidad venezolana, en un crimen pasional que conmocionó a los habitantes de Florida en Miami. El hecho ocurrió en un apartamento de la ciudad de Castleberry, en el condado de Seminole, en Florida, la mañana del martes 14 de junio. Según una entrevista realizada a Hermenegildo López, familiar de las víctimas, se supo que los involucrados en el tiroteo serían su hermana Suleika López, su madre Mileida López, su sobrino Víctor Alejandro López y su cuñado Carlos Soto. A este último se le atribuye el crimen. Según Hermenegildo, Soto de nacionalidad cubana mató a su pareja Suleika, a su madre y a su sobrino, todo por un ataque de celos. También mencionó que su hermana emigró al norte junto a su sobrino y que fue en Orlando, Florida, donde ella conoció al que era su pareja, con quien estableció una relación desde hace más de dos años. En el caso de su madre, Mileida López, viajó hace dos meses a Estados Unidos y solo fue a visitar a sus familiares con el plan de regresar en un mes. Seguimos con más de Noticias Impacto Venezuela. Fue incautado por un tribunal argentino el avión de bandera venezolana donde habían ciudadanos iraníes. Mientras avanzan las investigaciones en torno a la posibilidad de que la aeronave retenida en Argentina tenga vínculos con terrorismo internacional. Jesús Albino con el reporte. La información fue dada a conocer por agencias internacionales que necesitan a fuentes judiciales a las que tuvieron acceso. De acuerdo con las agencias, la justicia argentina decidió incautar la aeronave con el propósito de obtener más datos sobre qué hacía en Buenos Aires la tripulación del vuelo, integrada por cinco iraníes y 14 venezolanos, cuyos pasaportes también fueron retenidos con anterioridad. Hasta el momento se desconoce el tiempo que durará el procedimiento. Este martes se conoció que los 19 tripulantes tienen prohibición de salida del país debido a una investigación iniciada el domingo por el juez federal Federico Villena. La causa está bajo estricto secreto sumarial. Jesús Albino, somos Impacto, Venezuela. El tema político en la zona fronteriza se ha puesto caliente a pocos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Marina Eglot pulsó a los habitantes del eje limítrofe sobre la mejor opción para el país hermano. ¿Quién gana? ¿Petro o Hernández? Veamos qué dice la calle. Compartimos más de 100 kilómetros de frontera con Norte de Santander. Es por eso que lo que ocurre en el vecino país tiene repercusiones en Táchira. Salimos a ver qué dice la calle sobre la mejor opción a la presidencia de la República de Colombia. Buenas tardes, chica. ¿Petro o Rodolfo Hernández para la presidencia de Colombia? No sé, no somos colombianos. No sabríamos. Pero cualquiera menos que Petro. ¿Por qué? Porque no es un socialista y el socialismo no sirve en ningún lado. ¿Petro o Rodolfo Hernández? Los dos son malos para mí. ¿Por qué? La misma condición política de todos los factores que nos marcan aquí en Latinoamérica. Mentiras, falta de criterio, videos encontrados, ataques de uno y otro lado. ¿Y cuál considera usted que es la mejor opción para nosotros los habitantes de la frontera? No, supuestamente lo que dice es que quien gane abre la frontera, por lo tanto cualquiera de los dos que gane es el bueno. ¿Petro o Rodolfo Hernández? En este momento no hay duda, Rodolfo. ¿Por qué? Porque si no lo que le viene a Colombia es otra Venezuela, igualita. ¿En qué sentido? En todos los sentidos, mi amor. Socialismo destruye, la democracia construye. Imagínate tú, aquí estamos también en ese dilema, ¿no? Queriendo sacar y no podemos. Entonces, si allá Colombia tiene la oportunidad de no meterlo. ¿Por qué considera usted que Hernández es la mejor opción? Porque lo que ya vivimos los venezolanos, hace 20 años que querían un cambio, no vaya a ser que le pase a Colombia lo mismo, que el cambio le dure lo que nos ha durado esto aquí en Venezuela. ¿Y usted cree que si llega Hernández van a reabrir la frontera? No sé, lo que no queremos es que llegue Petro. Mientras Colombia decide su rumbo en Venezuela, cada quien en lo suyo. En Táchira, Marina y Glot, somos Impacto, Venezuela. Llegó el momento de la pregunta del día. Queremos interactuar con ustedes en nuestro canal de YouTube y también en cada una de nuestras redes sociales. La pregunta del día. ¿Crees que la izquierda pueda convertir a Colombia en una nueva Venezuela? Seguimos con más noticias. En Colombia capturaron a miembros de la primera línea que amenazaron con vandalizar ciudades si Gustavo Petro pierde las elecciones presidenciales. La información fue suministrada por la policía de ese país. Tras las primeras detenciones de personas que aparentemente planificaban alteración de orden público en Medellín y Bogotá, el director general de la Policía Nacional de Colombia, Jorge Luis Vargas, comunica que las autoridades capturarán a quienes adelanten desórdenes antes, durante y después de las elecciones. También al interior de la policía se le ha pedido a los comandantes estar en el máximo estado de alerta frente a estas informaciones en cumplimiento del Plan Democracia. De igual manera, se le han dado instrucciones precisas, claras, al director de investigación criminal para que esta semana adelante el mayor número de capturas que se tienen dentro de los procesos judiciales con apertura contra algunas denominadas líneas, en donde ya hay elementos materiales probatorios y evidencia física. Mientras tanto, en redes se viralizan videos de jóvenes planificando paros y protestas. La situación se complica, pues algunas encuestadoras dentro y fuera de la nación neogranadina dicen que el final de este domingo será de foto. Todo depende de si los colombianos salen o no a votar masivamente por su nuevo presidente. Jesús Albino, somos Impacto, Venezuela. Y por si fuera poco, un ataque con motobomba tuvo lugar en el departamento del Cauca, es todo cerca del sitio donde cayó abatido el cabecilla de las FARC, alias Majin Buu. Brian Rose nos cuenta más. Según versiones preliminares, el atentado habría sido perpetrado por las disidencias de las FARC en retaliación por la muerte de Lady Joanne Inoske Bototo, alias Majin Buu. Hasta el momento, las autoridades no han reportado heridos ni víctimas mortales como consecuencia de la explosión. Más temprano, supuestos disidentes de la columna Dagoberto Ramos hostigaron con ráfagas de fusil a la estación de policía de esta misma localidad. La muerte de Majin Buu, responsable de múltiples homicidios, fue anunciada hace dos días mediante la denominada Operación Jaguar del Ejército Nacional. Pasamos a conocer más de lo que ocurre en Colombia a escasos días de la segunda vuelta de la contienda electoral para elegir al nuevo mandatario de este país. A continuación, la ruta electoral de Impacto Venezuela. ¿Qué tal? Un saludo. Bienvenidos a esta ruta electoral. Candidatos presidenciales en Colombia a debatir. Esa fue la orden del Tribunal Superior de Bogotá. Todo parte de una tutela interpuesta por algunos ciudadanos que le pedían al ingeniero Rodolfo Hernández darle cara al país por medio de un debate presidencial. Algo a lo que se había negado en múltiples ocasiones. Ahora es orden del tribunal. Una decisión que, sin embargo, tiene detractores expertos en la ley. Es una acción de tutela que no consulta la realidad, que da una orden que además no pueden cumplir. Porque si alguien no quiere asistir a un debate, pues nadie puede obligarlo. Aquí no estamos hablando de practicar una cirugía, de realizar algún tipo de prestación familiar o algo similar. Por lo que la tutela es manifiestamente improcedente y sobre todo contradictoria. El fallo indica que este debate debe realizarse con fecha límite del 16 de junio en cualquier medio de comunicación pública, supuestamente antes de la segunda vuelta electoral que ya se está ejecutando en el exterior. Seguramente se podrá dar un desacato, sin embargo, pues ya será superado porque para el día 19 de junio pues ya tendremos presidente en horas de la tarde. Están obligando a una persona a asistir a determinado sitio y evento y más aún cuando sobre ellos no recae ninguna medida cautelar o situación similar jurídica. Es decir, que se estaría afectando un derecho fundamental como es la libre autodeterminación. Mientras algunos están a la expectativa de la decisión que pueda tomar el ingeniero Rodolfo Hernández, el candidato Gustavo Petro ya confirmó su asistencia. Nosotros estamos listos, es el derecho del pueblo. Si la justicia ordena el debate, que lo hemos querido, debe cumplirse el fallo y estoy listo a hacer el debate. De no asistir cualquiera de ellos a lo que sería el último debate presidencial no tendría ningún tipo de consecuencia penal, según los expertos en la ley. Esta fue la ruta electoral. Los acompaño Miguel Ángel Cruz. Siempre queremos recorrer el mundo con ustedes. Por eso llegó la hora de la información internacional en 60 segundos. Bienvenidos al mundo en 60 segundos. Iniciamos contándoles que Estados Unidos envió armas a Ucrania. Además, el presidente estadounidense Joe Biden habría enviado más de 200 millones de dólares a este país para que sean utilizados en suministros de primera necesidad. Hasta aquí el mundo en 60 segundos. Soy yo, Mario Benavides. Hasta pronto. Los Premios de Juventud ya publicó su lista de nominadas. Entre ellas, tres venezolanas compiten por ser galardonadas esa noche. Bárbara Orozco nos va a contar quiénes son, de qué se trata y todos los detalles de este espectáculo. Los Premios Juventud en su edición 2022 ya revelaron a los nominados en cada una de sus categorías. Y Venezuela estará representada por Eva Luna Montaner, Corina Smith y Lele Pons. Las cantantes Eva Luna Montaner y Corina Smith se disputarán la categoría Artista Femenina Nueva, mientras que Lele Pons está nominada en la categoría Quiero Más por su contenido viral en redes sociales y por su tema piquetona junto a Kimberly Loraiza. Los artistas que lideran las nominaciones con 11 categorías son Karol G y J Balvin. Le siguen Raúl Alejandro con 9 y Farruko con 8. Por otra parte, los cantantes Camilo Echeverry y Evaluna Montaner han ido develando de a poco algunos detalles sobre el nacimiento de su hija índigo. Esta vez, el intérprete de vida de Rico informó que su esposa se comió la placenta en cápsulas, lo mismo que hizo Kim Kardashian luego del parto de su José. Y en otras noticias, como ya saben, uno de los videos más virales del fin de semana fue cuando la ex integrante de RBD, Anaí y Karol G cantaron juntas en un escenario, uno de los exitosos temas de la famosa agrupación. Por supuesto, Anaí comentó cómo se sintió luego de eso. Escuchemos. Mi alma, mi corazón, mi cuerpo, mi mente, pues es mi esencia, ¿no? O sea, es lo que yo hice desde bebé. Entonces eso quiere decir que no los extraño, que no extrañé o que muchas veces sueñé con que estoy ahí. Y cambiando de tema, hace unos días el cantante canadiense Justin Bieber suspendió varios conciertos de su gira tras sufrir una parálisis facial. Ahora afirmó que se siente un poco mejor y está aferrado a Dios para superar esta etapa que lo tiene alejado de los escenarios. Ya saben que nosotros estaremos por acá, como siempre, llevándole las noticias más resaltantes en materia de entretenimiento. Soy Bárbara Orozco y nos vemos en una próxima emisión. Amigos, le ponemos punto final a la ronda de Noticias Impacto Venezuela. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que hay un portal abierto para todos ustedes, www.impactovenezuela.com. ¡Feliz día para todos!